Música Bienvenidos al módulo pasivo y patrimonio En este momento vamos a disponernos para la unidad número 1 que recibe el nombre de obligaciones financieras y proveedores Para esto vamos a definir que son los pasivos Los pasivos son las obligaciones que por cualquier índole contrae la empresa para poder desarrollar su actividad económica Las empresas financian sus operaciones de dos maneras Por la obtención de recursos propios o su capitalización propia por aportes de capital de los dueños o accionistas O por la obtención de créditos externos a corto o largo plazo de acuerdo a las tasas que se fijen de interés Los pasivos son de naturaleza crédito y esto quiere decir que cualquier obligación nace, aumenta por el crédito y disminuye por el débito Las normas internacionales de información financiera definen los pasivos como una obligación presente en la empresa Que surge de eventos pasados y de cuya finalidad, de cuya liquidación se espera en tener unos rendimientos Y unos recursos que incorporen el beneficio a la empresa De tal manera que un pasivo se reconoce cuando cumple las características como son Cumple la definición del pasivo, que ya dijimos que son deudas adquiridas Y que la empresa tienda a realizar una disminución de sus activos por compromisos adquiridos Esos son los pasivos Dentro de estas cuentas vamos a encontrar las cuentas que representan las obligaciones originadas en los bienes Es decir, las obligaciones laborales Son obligaciones laborales aquellas que se originan a partir de un contrato de trabajo Otra obligación que encontramos son las pensiones de jubilación Los impuestos por pagar Los impuestos por pagar representan todas las obligaciones que el ente económico debe transferir al Estado Por alguna de las entidades que conforman el Estado Como es la Secretaría de Distrito de Hacienda o la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales Otra parte que conforman los pasivos son los bonos de participación Las contingencias por pérdidas y todas las provisiones que se hagan Dentro de esto vamos a encontrar Que los pasivos se viven en pasivos corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos El pasivo corriente es aquel que yo puedo volver líquido en un momento determinado El pasivo a largo plazo son todas las acredencias financieras que debo asumir mayores a un año de vigencia Y los otros pasivos son las provisiones y las prestaciones que tenemos acumuladas Más en caso de obligaciones laborales Los pasivos corrientes son los sobregiros, las obligaciones financieras, las otras cuentas por pagar Los impuestos por pagar y las asignaciones a proyectos destinados cuando hacemos las provisiones Para cumplir con una obligación contractual Los pasivos a largo plazo pues se espera liquidarlos en el transcurso normal del flujo de la empresa Esto lo define el ciclo activo de la compañía Estos son las hipotecas, los créditos a largo plazo para inversión en maquinaria Y como ya lo dijimos son deudas que las podemos posponer a más de un año Dentro de los otros pasivos pues se encuentran las obligaciones que el ente económico ha desarrollado A través de todas sus actividades pero pues que no se clasifican dentro de los activos anteriores Estos son los préstamos y intereses que se adquieren por ejemplo con personas ajenas Los pagos por arrendamientos, por alquileres, son pagos de financiación que uno va teniendo dentro de la empresa Y que se clasifican en otros pasivos porque no pueden ser corrientes ni a largo plazo Los pasivos estimados entonces son los que recorrimos para poder hacer el acumulado original De los valores que debemos adeudar a todas las acredencias con nuestros trabajadores Y las partes legales provisionadas para los pagos de la seguridad social Los fondos de pensiones, los riesgos laborales, las cajas de compensación Toda la provisión que hacemos en el año y que son cuentas que se van cerrando al terminar el ejercicio Para poder depurar el balance general Bienvenidos ¡Gracias!